Queridos, muy buenas, yo soy PanzerTite, algo muy interesante puede suceder el próximo mes de abril, eh. Además, tenemos información de Brawl Stars Esports. No sin antes mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal, aquí abajo en la descripción está el enlace, o puedes darle click aquí abajito al botón para que te hagas miembro y seas parte de la gran armada Panzer, eh. Además, no olvides suscribirte activando la campanita. En principio sé que para ustedes, incluso para mí, es muy importante las recompensas que tenemos en Brawl Stars Esports. Ya sea por las monedas de oro, los puntos de fuerza y por los pines gratis y exclusivos por tan solo ver las finales mensuales. Y claro, solo necesitamos acumular puntos interactuando con las transmisiones que han estado ocurriendo, eh. Y claro, en la primera fecha, chicos, muchos pudieron acumular más de mil puntos y conseguir el pin de rosa. Sin embargo, ya está confirmado que este es el próximo pin que recibiremos el próximo mes. Lo cual es realmente emocionante. Creo que este es el pin que más me gusta. Quiero creer que también lo es para ustedes, eh. Sin embargo, tenemos más información de cómo se formateará el camino en adelante. Brawl Stars Esports publicó esto. Estos son nuestros planes para la pista de recompensas en event.brawlstars.com. En marzo, los puntos van de 0 a 1000. Interactuar con cualquier programa de finales mensuales te permite ganar puntos. Si te perdiste una recompensa, tendrás la oportunidad de llegar allí en la próxima transmisión. En las redes sociales, chicos, vi que mucha gente se quedó a 10 puntos de conseguir el pin de rosa, eh. Así que, como eso es un camino muy largo, si miras las próximas finales mensuales podrás obtener ese pin. Así que, no te preocupes porque la pista es muy larga, eh. Además, corrigieron algunos errores que el sitio web tenía. Y que provocaba, chicos, que se reste puntos a los usuarios. Sin embargo, Supercell recalcó que a partir de ahora, estos pines se limitarán exclusivamente a eventos, eh. Por lo que son realmente muy limitados en el juego. Pero dicen también que existe alguna posibilidad de que lo hagan, eh. O sea, ponerlos a disposición en la tienda para que sean comprados. Supercell viene lanzando nuevas imágenes de la última actualización. Y claro, como ustedes saben, siempre en toda imagen que Supercell publica, siempre encontramos algunas pistas muy interesantes. Y creo que lo que vamos a ver a continuación te puede parecer muy interesante, eh. Quizás no te explicaron bien. Así que, de mi parte, intentaré esclarecer tus dudas empezando con esta primera imagen que vamos a ver a continuación. Y que, claro, si encuentras otras cosas que quizás no mencione, déjalo en los comentarios, eh. Ah, recuerda que si este video consigue 1500 likes, haremos un sorteo express de gemas, eh. Avisados están. Y aquí empezamos con la pequeña Eevee, chicos. Y sus pulguitas, eh. O bichos como quieran llamarlo. Y ahí, obviamente, Eevee aquí está cumpliendo el rol de maestra. Enseñando a sus pulguitas que deben seguir sí o sí a Ruff, eh. Incluso al costado vemos una galletita del Coronel Ruff, eh. Incluso también, chicos, vemos algunas imágenes más de cómo las pulguitas o bichitos deben seguir a Ruff. Y claro, hasta ahí todo correcto. Muy bonita la imagen. Incluso detrás de Eevee vemos también su nave, eh. Que, claro, tiene un accesorio de un arbolito de Navidad, eh. No entiendo por qué un accesorio de un arbolito de Navidad. Pero bueno, chicos, es algo extraño, eh. Solo que aquí, justamente, vemos un papel con algunas escrituras, eh. Y claro, ustedes pueden ver que aquí, en la parte inferior de la imagen, se logra ver 4.19. Y claro, ahí podemos regresar al año 2020, cuando comenzó el live misterioso, eh. Sin embargo, la radio se dejó de transmitir, eh. Pero, para el que no lo sepa, la transmisión inició el día 4 del 19. Entonces, chicos, ¿será que la radio retornará? Sin embargo, el canal continúa ahí, eh. Como parte de las redes sociales del juego. O sea, cuando entras a Google Play o Play Stores, ahí el enlace de la radio está todavía disponible. Entonces, ¿será que tendremos una nueva transmisión de la radio el 19 de abril de 2022? Y claro, esa es una gran posibilidad. Sin embargo, solo queda esperar ese día. Y si ocurre algo ese día, ustedes regresan aquí para confirmar sus comentarios. Sin embargo, lo que están viendo a continuación, es una imagen, una nueva imagen, que la vi en la página de la Star Park, ¿correcto? Bueno, solo están viendo la imagen. Sin embargo, esta imagen, claro, o bien está intentando que recordemos la fecha de lanzamiento de la transmisión de la radio. O es que el mensaje que está dejando es que tendremos alguna novedad acerca de ella ese mismo día, eh. Todo indica que sí, chicos, eh, porque ahí tenemos varias coincidencias. Y el día de hoy, Supercell publicó esta imagen porque a su vez, hoy se lanzó la skin de Dr. Edgar, eh. Esa skin muy hermosa y creo que hasta el momento es la mejor de Edgar, eh. No sé tú, déjame en los comentarios si crees lo mismo. Y claro, como siempre, ahí tenemos muchas cosas como la media de Spike, eh, que en primer lugar es lo que siempre aparece en toda imagen, eh, dentro también de este biodomo. También vemos, chicos, eh, rostros de Sprout, eh, que, a ver, muy probablemente, chicos, en algún momento, algún día tendremos esos rostros como skin para Sprout, eh. Y ahí vemos a Sprout eligiendo su rostro también, eh, madre mía. Y también vemos, chicos, a Edgar con medias de Spike, eh, madre mía, ya quisiera yo tener unas medias así. Está tremenda, eh, está tremenda, chicos. Y atrás vemos también una fórmula de Z más Y, igual, es igual a nulo o nada, eh, es raro. Quizás esa fórmula no funcionó para aplicarlo en humanos. ¿Qué será? Y claro, ahí en la imagen, chicos, obviamente tenemos al Dr. Edgar, eh, al mismo estilo del Dr. Octopus con sus tentáculos, que en este caso serían ramificaciones. Solo que ahí detrás vemos algo interesante, chicos. Y esto vendría a ser la radiografía de Edgar, en donde se ve que claramente su bufanda tiene huesos. O sea, prácticamente Edgar tiene cuatro brazos, eh. Sumamente interesante, chicos. Probablemente esa bufanda sea parte de su cuerpo. O sea, algo innato. O quizás fue modificado. Yo siempre he dicho que los Brawlers son mutaciones, eh, experimentos. Así que, Edgar debe ser uno de esos experimentos. No es un ser humano común y corriente. Y claro, ya de por sí, porque tiene poderes. Entonces, al tener poderes, lo hace un mutante. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que realmente tendremos el regreso de la radio de la transmisión el 19 de abril de este año? Sería fantástico, eh. Solo que, de momento, hay que esperar. Ya casi no falta nada para el 19 de abril. El tiempo pasa volando y esto puede hacerse realidad. Sin embargo, ahora mismo, lo que sí está recontra confirmado es que Edgar tiene cuatro brazos, eh. Y bueno, gente, espero hayan disfrutado del video. No olviden dejar su like, que si llegamos a 1500 likes, haremos un sorteo express de gemas, eh. Comenta lo que piensas acerca de lo que hemos visto el día de hoy. Y ya nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye. Chau.